Buen día chicos, continuando con nuestras clases virtuales, esta vez vamos a ver un repaso de lo que hemos visto anteriormente Esta vez vamos a ver el curso de la aritmética, en el cual vamos a ver ya los temas que hemos visto anteriormente Bien, vamos a ver un primer problemita, dice Si el número de elementos del conjunto potencia de A es 2 a la 16 El número de elementos del conjunto potencia de B es 2 a la 12 El número de elementos del conjunto potencia de la intersección de A con B es 2 a la 7 Se pide hallar el número de elementos del conjunto potencia de A unido con B Nos da nuestras respectivas claves, vamos a analizarlo Conjunto potencia Para calcular el conjunto potencia recuerda que aplicamos una formulita ¿Cuál era? ¿Recordarás? A ver, bien Vamos a ver El conjunto potencia dice que, a ver, si el número de elementos Si el número de elementos del conjunto potencia de A dice que es 2 a la 16 Lo que vas a hacer es lo siguiente Simplemente vas a igualarlo a 2 elevado a la N Pero ¿Quién es N? El número de elementos del conjunto A ¿Correcto? Donde el número de elementos del conjunto A es 16, ¿no? Por lo tanto, dice acá Entonces, el número de elementos del conjunto A será 16 Muy bien, ya hemos encontrado los elementos del conjunto A Ahora, siguiente El número de elementos del conjunto potencia de B es 2 a la 12 Lo vas a igualar Lo vas a igualar con 2 al número de elementos del conjunto B Y entonces vamos diciendo que el número de elementos del conjunto B será 12 Muy bien Por último, decimos que el número de elementos del conjunto potencia de A intersectado con B Es igual a 2 a la 7 Lo vas a igualar Con 2 elevado al número de elementos de A intersectado con B Entonces, decimos que el número de elementos de A intersectado con B simplemente será 7 Muy bien, chicos Ya hemos encontrado la intersección Ya hemos encontrado los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B Vamos a hacer nuestra gráfica para que te des cuenta de algo Conjunto A Conjunto B No te olvides que primero se coloca la intersección La intersección es 7 En el centro El conjunto B tiene 12 elementos Pero ya hay 7, observa Ya hay 7 Por lo tanto, faltarían 5 Para que sean los 12 El conjunto A presenta 16 elementos Pero ya hay 7 Entonces faltarían 9 Muy bien Por lo tanto, decimos Que el número de elementos de la unión ¿Cuánto será? Suma 5 más 7 5 más 7, 12 más 9 21 Pero a mí no me piden La unión No me piden los elementos de la unión Me piden El conjunto potencia Ojo Conjunto potencia Entonces dices El conjunto potencia El conjunto potencia simplemente es 2 elevado al número de elementos de la unión Que sería 21 Que sería 21 Y de esa manera ya le hemos dado solución a nuestro problemita ¿Qué te parece? Fácil, ¿verdad? Bien Sigamos con el siguiente problema Dice ¿Cuántos subconjuntos tiene el conjunto B? Subconjuntos Bien Dice Si El conjunto B Es A unido con C Menos A intersectado con C El conjunto A dice que X tal que X al cubo Menos 6X al cuadrado Más 12X menos 8 Es igual a 0 Y el conjunto C dice que X tal que X al cuadrado Más X menos 20 Es igual a 0 Muy bien chicos Encontramos entonces valores para X Valores para X ¿Ya? Pero no se trata de tantear Ni de dar valores Simplemente se trata de resolver el problema Mediante un método práctico Voy a analizar toda esta expresión matemática Toda esta expresión matemática Y vamos a decir lo siguiente Analicemos esta expresión aquí nomás Observa 3 2 1 Y X a la 0 Es un polinomio Que está completo y ordenado ¿Verdad? Mira a ver 3 2 1 Y X a la 0 Pero no se va a colocar Porque eso vale 1 Entonces Como es un polinomio Completo ordenado Decreciente Porque va bajando Decimos entonces Aplicamos el método de Ruffini Y Ruffini dice Que saques los coeficientes ¿Cuál es el coeficiente de X al cubo? 1 Si no que se sobreentiende 1 Saquemos ese 1 ¿Cuál es el coeficiente de X al cuadrado? Menos 6 Saquemos menos 6 Saquemos menos 6 ¿Cuál es el coeficiente de este X? Más 12 Saquemos ese más 12 Y el término independiente Que sería menos 8 Muy bien Aplicamos Ruffini Y esto será Trazo vertical Trazo horizontal ¿Correcto? ¿Qué es lo que va a ir aquí? Aquí simplemente Vas a ubicar El valor que sea Múltiplo De menos 8 ¿Correcto? Probemos con 2 ¿Ya? Si Si fuera un 2 Esto sería Bajamos el 1 No te olvides Método de Ruffini Bajas el 1 Lo multiplicas 1 por 2 2 Restas Menos 4 Multiplica Menos 8 Resta 4 Multiplica 8 Y podemos observar Que nos arroja un 0 Si al final Te arroja un 0 ¿Eso qué te va a entender? Que lo que estamos haciendo Está correcto ¿Bien? Seguimos entonces Coloquémosle también un 2 Ya que el 2 Ya que el 2 es múltiplo de 4 Bajamos el 1 No te olvides Multiplicas 2 Menos 2 Voy a dar un x Y si este es más Simplemente Réstale Por x Y si este es más Réstale O sea Cámbiale de signo Profesor Y si fuera menos Sería más Y si fuera menos Sería más Y en la parte de acá Observa aquí ¿Cuántos elementos tienes? 2 Quítale 1 Entonces sería x ¿Verdad? x Por 1 x Menos 2 Y el resultado sería x Menos 2 Hay 3 Hay 3 factores Si Hay 3 factores El producto de estos factores Me va a dar todo esto ¿Si? Me va a dar todo esto Es un método práctico Para poder encontrar Los factores De toda este polinomio ¿Bien? Entonces Decimos aquí Que x Menos 2 Será igual a 0 Donde x Vale 2 ¿Correcto? Ya hemos encontrado Un valor Para x Ahora Trabajamos el conjunto c El conjunto c Dice Que x al cuadrado Más x Menos 20 Es igual a 0 Saquemos esa expresión Matemática x al cuadrado Más x Menos 20 Es igual a 0 ¿Si? Trabajamos el asfa simple O podemos trabajar también Otro método Pero bien Para no confundirlo Decimos A ver X X por x X cuadrado Multiplicamos O buscamos Dos números multiplicados Que me den 20 Pero mucho cuidado Porque es negativo ¿Si? ¿Cuál puede ser negativo? Puede ser el 4 O el 5 Pero bien Mucho cuidado acá Hay que también analizar Este numerito Que es Más 1 Entonces Veamos acá Veamos aquí Si 4 Fuera negativo Mira Menos por más Menos Perfecto 5 Menos 4 1 Y aquí lo tiene 1 positivo Pero que era pasado Si ese menos Lo pones aquí Vas a decir Menos por más Menos Sale lo mismo Pero Menos 5 Menos 4 Es igual a 0 Y x Más 5 Es igual a 0 O sea Esta expresión Se descompone En dos factores Entonces decimos Si x Menos 4 Es igual a 0 X va a ser Igual a 4 Y por otro Valores Menos 5 Y 4 Y el conjunto B Presentará Un solo Valor Que sería Solo 2 Bien chicos Entonces Ya sabemos Que el conjunto B presenta 2 Y el conjunto C Presenta Menos 5 Y 4 Un elemento Dos elementos Que me pide el problema Calcular el conjunto B B es A unido con C Si tu unes Si tu unes Perdón Acá es Acá era A Bien Si tu unes A con C Va a quedar 2 Menos 5 Y 4 O sea 3 elementos Vamos por acá B Será A unido con C Tenemos Menos 5 2 Y 4 Para ir en ese orden Menos A intersectado con C A intersectado con C ¿Quién se intersecta? Nada El vacío ¿Correcto? Por lo tanto Si tu a estos elementos Le restas el vacío Te quedarán los mismos elementos Que serían Menos 5 2 Y 4 Y estos serían Los elementos El conjunto B Entonces Lo que el problema Te está pidiendo Son ¿Cuántos subconjuntos Tiene el conjunto B? Profesor ¿Y qué son subconjuntos? Subconjuntos Simplemente Es lo mismo Que decir Conjunto potencia Y el conjunto potencia Ya lo habíamos visto En este problemita Que la fórmula Era 2 elevado Al número de elementos Por lo tanto Los subconjuntos Simplemente sería Aplicar la fórmula Del conjunto potencia Que es 2 Elevado al número De elementos Del conjunto B Que son 3 Y mi respuesta Sería 2 al cubo 8 ¿Ok? Por lo tanto Señores El problema Ya está resuelto Hemos aplicado Lo que es Un método práctico Que netamente es Alfera Pero Ya se ha explicado Aquí en el problemita Y esperemos Que esto Haya quedado Claro Bien chicos Vamos a seguir Viendo más adelante Otros videos Y esperemos Que esto Haya quedado Un poquito Más claro Muchísimas gracias Y nos vemos En el siguiente capítulo